con el diputado del Partido del Trabajo, gráveme don David, el diputado del Partido del Trabajo, vicecoordinador de los diputados en la Cámara de Diputados, precisamente de este grupo del PT, Gerardo Fernández Noroña. Diputado, ¿cómo te va? Gracias por hacer posible esta conexión. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días, buenos días a tu auditorio. Voy camino a la colonia Alvergel para iniciar mi recorrido de campaña de hoy por Iztapalapa, por mi distrito. Es a las 12, voy bien, el tráfico está infernal, como puede ser. Oye, diputado, ¿cómo ves este arresto de la Valle Mauri por presuntamente recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto? Bueno, pues el INE tiró 49 candidaturas de Morena que porque no informaron los gastos de pre-campaña, dijeron, nosotros vamos a meter al tambo, imagínate, a sesenta y tantos senadores y un número, yo creo que de decenas también de exdiputados federales que participaron en los sobornos de Odebrecht, porque este es el primero de un número grande de legisladores del PAN y seguramente del PRI también que fueron beneficiados con este dinero. Fueron seis millones de dólares que se usaron de Odebrecht para sacar la reforma energética, una decisión totalmente contraria a los intereses del pueblo de México y de Latinoamérica. Así es que es un paso fuerte, la oposición, pues cada, imagínate, nosotros, a diferencia de los gobiernos del PAN, no hacemos un escándalo por cada detención y hacemos un montaje, simplemente se toman las decisiones y ya, si vas haciendo, pero es ya grande la cantidad de personas que han sido detenidas por ilícitos de gobiernos anteriores. Ahora le tocó a este senador y van a seguir cayendo personajes. Oye, diputado, te ando buscando.